Mis amigos, continuamos en este super especial. No, no, Conexión Latina no solo es fuera comida, paisajes, fiestas patronales. Conexión Latina también busca la identificación de la educación en todo México. En este México que crece, en este México que comienza a darse cuenta que la realidad es la educación. Y la idea maravillosa que Acatlán de Osorio pueda tener una universidad. La Universidad de Puebla Plantel Acatlán es una institución de nivel superior con excelencia académica. Experiencia en formar profesionales emprendedores y altamente calificados en un marco de libertad, respeto, convocación de servicio y compromiso social. Somos una institución con una estructura organizacional flexible. Un enfoque de demanda en la provisión de servicios. Comprometida con los sectores más desprotegidos. Líder en la educación de tipo superior y promotora del éxito. Nuestra oferta educativa comprende licenciatura en enfermería y obstetricia, licenciatura en derecho, psicología, estomatología, ciencias del deporte, ciencias empresariales, químico, farmacobiólogo y mecánica automotriz. Adelante Daniel Marqués. Me encuentro con amigos rectores, profesionales de la educación, que nos van a hablar de eso y de mucho más. Hay una gran necesidad por la educación en Acatlán de Osorio. Un pueblo que sin temor a equivocarme, el 70% de sus ingresos son las remesas que ustedes hacen de Estados Unidos hacia acá. Vamos a conversar por esta ley. Primero, bienvenido a su programa Conexión Latina. Qué gusto saludarlo y en nombre de todos los poblanos, en nombre de toda la gente de Acatlán de Osorio, millón y medio de gracias por abrir un centro de estudios, por darle capacidad, porque se formen profesionales ya en Acatlán de Osorio. Así es, antes que nada, agradecemos esta entrevista de este gran comentarista que es Dani Robledo, a través de su programa de Conexión Latina, que tiene un gran rating, porque incluso en México también lo hemos visto. Y de antemano agradecemos a Dani y a su equipo esa entrevista, que efectivamente, como tú lo decías al principio, la Mixteca, pues desgraciadamente es una región de escasos recursos naturales y obviamente de escasos recursos económicos, en donde los jóvenes, aunque quieran superarse al cursar una carrera de licenciatura a nivel universitario, no cuentan sus padres con los suficientes recursos. Y entonces, se les dificulta seguirse superando. Entonces, creemos que el factor económico de la Mixteca es un factor decisivo y lástima, porque hay cantidad de jóvenes, mucho, muy inteligentes, gente que se quiere superar, pero que desgraciadamente el factor económico es determinante y lo delimita. Entonces, la Junta de Gobierno de esta universidad, y al fin, paisanos de la Mixteca, pues optamos porque tuviera una universidad ya, nuestra Universidad de Puebla, un plantel, para que estos jóvenes se sigan superando. Entonces, ahí está la invitación a los padres de familia que viven allá en los Estados Unidos, pues que manden a sus hijos a la Universidad de Puebla. Contamos con, la verdad, colegiaturas bajas y, sobre todo, también ofertamos becas. Así es que ahí está la invitación. Es interesante, ya es una realidad, Universidad de Puebla en Acatrán de Osorio. Nos manejamos bajo los valores de la honestidad, armonía, perseverancia, responsabilidad y calidad, por lo que contamos con profesores altamente capacitados y con los conocimientos necesarios para impartir clases adecuadas, amenas y aprovechables desde el primer nivel hasta el último. Como nos comenta el doctor Gabriel Reyes Cardoso, rector de la universidad. Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo, ya va creciendo Acatrán. ¿Qué carreras ofrece esta universidad? Ante todo, bienvenido a tu programa Conexión. Al contrario, un honor saludarte. Ya necesitábamos verte cara a cara, como dicen, en Estados Unidos. Te vemos por el programa, sabemos de tu importante servicio a nuestros hermanos latinos allá en Estados Unidos. La idea fundamental de tener una universidad es completar un ciclo. En 1982-84 tuve la oportunidad de apoyar a un grupo de maestros, más que de maestras sobre todo, para crear la primera institución de educación superior, que fue una escuela normal, donde se forman profesores en distintas especialidades. Ese ejemplo lo quiero citar porque de verdad quiero que recuerden nuestros hermanos en Estados Unidos la calidad de hombres y de mujeres que tiene la Mixteca. Las maestras y los alumnos, las alumnas sobre todo porque era de mujeres, cargando sus botes de mezcla para edificar y poner ladrillos con sus manos, que queríamos colar el edificio porque querían tener una escuela superior. Tuve la oportunidad de servir en un gobierno, el gobernador lo invitamos y llegamos de improviso y vio cómo estaban las alumnas y las maestras cargando botes de mezcla para colar y estaban trabajando y él dijo que eso no se podía permitir. Y a partir de eso el gobernador Guillermo Jiménez Morales dijo, ahí está el presupuesto, terminen de construir su escuela. En 1999 tuve la oportunidad también de consolidar el Instituto Tecnológico Regional de Acatlán para formar técnicos, sobre todo en el área de ingeniería, etc. Y nos faltaba la universidad, que es la cereza del pastel, porque hay que formar otro tipo de profesionistas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Seguir un consejo y quiero que me permitas decirlo con ese cariño. Primero, el gran orgullo de nosotros es que nuestra sangre es mixteca. Venimos de un barrio muy pobre de Acatlán, pero con una grandeza de mira, sobre todo de las mujeres mixtecas, que decían, fíjate, que tenían que hacer algo porque sus hijos tenían que estudiar, aunque sea de profesor. Y Acatlán llegó a tener el rating de tener la mayor cantidad de profesionales por la cantidad de kilómetros de su población. Entonces, seguimos un consejo de mi madre, que fue una humilde maestra rural, la maestra Margarita Cardoso Ramírez, que nos dijo, hagan algo por nosotros, solo los pobres nos podemos ayudar. Y entonces empezamos a trabajar y constituimos la Universidad de Puebla, plantel Acatlán, en la cual estamos ofreciendo una gama diferente de estudios que van en ciencias de la salud, desde enfermería, estomatología, estamos ofreciendo química, estamos formando, por supuesto, ingenieros mecánicos automotrices, estamos formando licenciados, abogados, contadores, o sea, un abanico mayor porque este pueblo, si lo miramos como se merece que lo veamos, va a requerir muchos profesionales porque está creciendo y se está desarrollando. Sabemos lo que representa en el mundo laboral tener una educación de calidad, por lo que la Universidad de Puebla, plantel Acatlán, te ofrece las mejores licenciaturas, un plantel adecuado para tu educación y los mejores maestros, tal y como lo expone el director del plantel de Acatlán. Mire, nosotros empezamos con 12 alumnos, 12 alumnos que gracias al licenciado Jorge, al licenciado Gabriela Carmelita, se nos dio la oportunidad de empezar a trabajar en ese proyecto. Hoy no es un proyecto, hoy es una realidad, hoy tenemos ya casi 200 alumnos, en la universidad. Entonces, el sueño de Acatlán, de una universidad, ya está hecho. Lo único que nos hace falta, o nos hacía falta, era un espacio especial para nosotros. Hoy está nuestro plantel ya casi terminado, ya nosotros tenemos una matrícula ya en la confianza del pueblo acateco, de la Mixteca, somos la única universidad que está en la Mixteca poblana, pero aún así extendemos nuestros caminos. Tenemos alumnos de Estados Unidos también, de México, de Guerrero, de Veracruz, que hoy están solicitando informes para estar con nosotros en la universidad, allá en Acatlán. Y eso es algo que a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Esa iniciativa que tuvieron aquí los maestros, los doctores hoy, es de que la confianza que se nos dio para salir adelante, ahí está. Nosotros hicimos la labor, ellos nos dieron la confianza y hoy ahí está. Hoy por eso pedimos también a la gente que tú tienes allá en Estados Unidos. Hay mucha gente que necesita ayuda aquí en la Mixteca. La Mixteca es muy difícil. La Mixteca tiene un poquito de una parte que le hace falta, que es el estímulo económico. Entonces, ojalá y esa gente que está allá en Estados Unidos nos pudiera ayudar con los alumnos que son de escasos recursos y que ya no van a salir a una ciudad a pagar hospedaje, a pagar comidas, transporte. Hoy vean su realidad en Acatlán. Hoy tenemos derecho, enfermería, psicología, mecánica, ciencias del deporte, ciencias empresariales, estomatología. Son todas las carreras que hoy les podemos ofertar a nuestros alumnos. Y ese sueño, pues hoy es una realidad. Después de seis años, hoy es una realidad. Y nos sentimos muy orgullosos y les agradezco aquí al licenciado Gabriel, al licenciado Jorge, a Carmelita, que tuvieran esa confianza en nosotros para seguir trabajando. Hoy atrás de mí hay un equipo. Está Guadalupe, está Daniel, está Adriana, Jorge, Toño, Leo. Quiero conocer ese grupo. Ese grupo es... Y un grupo de docentes muy competentes. Mis maestros son, yo les digo que son los mejores que hay y son de la Mixteca. Nosotros contratamos a gente de la Mixteca, les damos trabajo a gente de la Mixteca. A lo mejor me veo mal, ¿no? Que no, que llega alguien a veces y me pide trabajo por parte de Puebla, de México. Y pues mejor primero los de la Mixteca, primero los que están en mi pueblo y luego lo demás. Y eso es lo que está haciendo que crezca la universidad. Interesante, pero no queda ahí todo. Yo quiero robarles unos minutos a ustedes también en casa. Ustedes que ven correr a sus niños, que tienen de todo, que les pueden dar una computadora de dos mil, tres mil dólares, que tienen un automóvil, un par de coches en la puerta. Hay chiquitos en Acatlán que no tienen eso. Que lo único que piden es estudiar. Y ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden enviar un dólar a la universidad y pueden apadrinar a un niño de la Mixteca que va a ser un profesional. Así que ya saben, ahí está el teléfono en pantalla. Maestros, profesores que dan su vida, que han dado y siguen dando todo el tiempo que tiene a la educación de México. Hay mucho más en tu programa Conexión Latina. La fundación de esta universidad tiene su origen en las tierras de Acatlán, con los hermanos Reyes Cardoso y Ortega Cardoso. Porque la educación es el camino para que el pobre mejore su vida. Se habla bastante, también he escuchado hablar de un hermano médico. Así es. Cuéntenos un poquito de él, por favor. Sí, desgraciadamente se nos adelantó hace aproximadamente cinco años. Él era un excelente cirujano oncólogo, también sangre en Mixteca. Y pues, su idea también, como la de nosotros, pues fue de que nuestros paisanos de la Mixteca tuvieran acceso a un tipo de educación superior. Por eso, la idea del doctor Juan Manuel Reyes Cardoso fue el que lleváramos a la ciudad de Acatlán estos estudios de tipo universitario. Y él fue uno de los pioneros y de él surgió la idea de que pongamos para todos los jóvenes de la Mixteca una universidad de este tipo. A él se lo debemos. Hay veces uno dice, qué casa más hermosa, qué coche más lindo, qué bonito, una familia bien hecha. Pero todo tiene un principio. Me contaba fuera de cámaras que vienen ustedes de una familia muy humilde. Una madre, profesora, rudal, que trabajó muchísimo. Háblanos un poquito. Un origen rápido. En los tiempos en los que mi madre era una adolescente, estaban apenas saliendo de este país de la revolución, 1930, 33. Y se acostumbraba que solo iban a la escuela los varones. Las muchachas, la escuela de la cocina, la lavada de ropa, la planchada. Y mi abuelita Evita Ramírez, ella le preguntaba a mi abuelo, que oye, mis hijas, ¿cuándo van a ir a la escuela? Y el abuelo decía, no, ellas no, ellas se van a casar, las van a mantener. Y mi abuelita se enojó y dijo, mis hijas tienen que ir a estudiar, quiero que sean profesoras. Y el abuelo nunca dio permiso. Y un día, sin permiso del abuelo, lo que le costó dos años de que no le hablara el abuelo, trajo a sus dos hijas a lomo de mulita. No había carretera de Acatlán a Izúcar, caminando. Llegó a la terminal del tren en Izúcar, esperaron el tren, les dio la bendición, les dio una carta para un tío que era profesor en Puebla y les dijo, ustedes no me regresan hasta que sean profesoras. Y ese fue el inicio, porque ahí cambió toda la situación de toda la familia y de muchas familias de Acatlán, en donde el acceso a la educación cambia. Mi madre se hizo profesora, le tocó ir a trabajar, igual que a mi tía Guadalupe, las dos adolescentes que se vinieron caminando de Acatlán a Izúcar, ratitos a pie, ratitos en lomo de mulita. Más de 56 años dio clase en un ambiente donde no había transporte colectivo, no había carreteras. Y en la Sierra Norte, en Teciutlán, que es nuestra segunda patria, mi madre caminaba todos los días en la mañana, regresaba a la casa y regresaba a la tarde, porque la escuela era todo el día, a pie con los zapatos enlodados, con un impermeable, porque llovía mucho y llevaba tres cosas vitales que mucho le agradezco. En esta mano a mi hermano, que era el mayor, que ya caminaba. Aquí, como las cinditas de la sierra, se entretejen el rebozo y aquí en la espalda iba yo y acá su bolsa, una bolsa que tejen de ahí de Istle, donde iban sus cosas de la escuela y su sombrilla. Y esa era la imagen que tengo, y ese fue el sacrificio, y esa era su vocación para la educación y nos dijo, sí, la educación tiene que ser lo importante. Somos pobres, dice, un pobre solo sale de la pobreza si los pobres se ayudan. Dice, hagan algo, ustedes tienen que ir a la escuela. Inclusive dijo una frase que no se me olvida, dice, aunque venda mi alma al diablo, pero ustedes van a ser profesionistas. Y a los tres hijos nos mandó a la universidad, todos tuvimos doctorados y el apoyo de una mujer sola como las dos terceras partes de las familias de este país que solo tienen una madre. Ella, no sé qué milagros hizo, nos mandó a Puebla, estudiamos, nos mandó al posgrado y nos dijo, eduquen, el muchacho que tiene educación cambia su vida y hagan algo por los pobres. Y eso es lo que hemos hecho. Tenemos miles de jóvenes de este estado y de otros estados, inclusive de Oaxaca, de Veracruz, por supuesto, que hemos becado y que se han hecho profesionales. Y todo por cumplir esa sugerencia que para nosotros no se nos olvida, que es la de la maestra Margarita Cardoso, una humilde maestra rural que nos dijo eso. Y lo estamos haciendo y mientras Dios nos preste vida, lo seguiremos haciendo. Señoras y señores, una historia vivida, una realidad. Hombres, 100% a la educación y Acatrán de Osorio ya tiene una universidad. Despedimos el programa, no hay tiempo para más. Hasta la próxima semana y como siempre, despido el programa diciéndole que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. ¡Nos vemos! Conexión Latina